Bien, vamos a empezar y vamos a empezar como se suelen empezar en estos casos explicando el título porque no es autoexplicativo. ¿Qué es eso de centro y corazón de esta gran bola? Muchos de vosotros lo habréis adivinado inmediatamente. Esto es un verso del bachiller Bernardo de Balbuena. El bachiller Bernardo de Balbuena, mexicano de la Ciudad de México, en 1604 publicó este poema, Grandeza mexicana, y en este poema, entre otras muchas cosas, está este fragmento en donde él sitúa su propia ciudad y dice es México, en los mundos de Occidente, una imperial ciudad. Y va ubicándola donde está. Y entre otras cosas está enriquecida continuamente, él dice, por una flota desde España y otra desde China, y naturalmente entonces se da cuenta de la ubicación de la Ciudad de México. Es el centro y corazón de esta gran bola, que es el mundo. Y de aquí viene el que yo haya agarrado este verso de Balbuena para intentar comenzar con la idea que quiero transmitiros, que es la de situar la historiografía de la medicina y de la ciencia del México colonial que estamos intentando llevar a cabo desde hace una década, algunos compañeros del CEICH y algunos compañeros también de España, situarlos en esta perspectiva de historia global. Balbuena, en el fondo, es un poeta encomiástico. No vamos a discutir ahora si es el último de los manieristas o el primero de los barrocos, algo que a los historiadores de la literatura todavía les ocupa. Pero hay que subrayar que Balbuena es consciente del lugar desde el que escribe y cómo esa centralidad mexicana nos sirve de punto de partida para la reflexión que hoy tenemos que hacer aquí o me propongo hacer. No se trata desde luego de una reflexión original ni nueva, pero sí podemos afirmar que ha sido en la última década cuando ha comenzado a abrirse paso de una manera clara en la historiografía general, es decir, no en la específicamente mexicana, la necesidad de repensar las realidades geopolíticas del mundo desde finales del siglo XV de la era cristiana. En nuestro caso, el punto de partida de esta reflexión fue, sin duda, el libro de Serge Gruszynski, publicado en francés, en original, en 2004, del cual se publicó unos años después, como ven, ahí la portada, la traducción castellana. Le Quatre Partits du Monde llevaba un subtítulo muy significativo, Historia de una Mundialización, y es cierto que ya antes el historiador francés Gruszynski había ofrecido a sus lectores otras monografías muy destacables sobre la historia de los inicios del México hispano o nuevo hispano y un libro remarcable sobre el pensamiento mestizo ya todavía en el siglo pasado, en 1999 ese público. Pero es en este libro mencionado en el que la perspectiva, este De la Quatre Partits du Monde, en el que la perspectiva adoptó por primera vez de manera explícita y central la globalidad para situar a México y a lo mexicano en el mundo globalizado de finales del siglo XVI y principios del XVII, que es el mundo que Balbuena mira y poetiza. Y es el mundo también en el que don Domingo de San Antón Muñón Chimalpahin, de la nobleza Chalca, escribe en náhuatl unas relaciones y en castellano un texto que hoy en día conocemos como diario, en donde, entre otras cosas, describe como testigo directo la embajada japonesa llegada a México en 1613. Las obras de Chimalpahin ocuparon ya un lugar preeminente en la reflexión de Gruszynski sobre el lugar de México y de los mexicanos en la mundialización renacentista, que la historiografía ha calificado como ibérica por el origen de los imperios coloniales. Luego Gruszynski publicaría este libro sobre el águila y el dragón en 2012, en un intento de comparación entre México y China, unidos, vinculados entre sí, gracias al galeón nuevo hispano de la ruta anual Manila-Acapulco, que durante más de 250 años conectó México con el mundo asiático, no sólo con China, también con Japón. Este es un cartel de una exposición que recién cerró hace unos días, el 17 de septiembre, en el Museo Franz Mayer. Estaba dedicado a conmemorar una migración japonesa bastante más reciente, de hace 120 años, pero la exposición tenía elementos de reflexión muy interesantes sobre la relación entre México y Japón, muy anterior a la migración en Omoto de hace 120 años, que era el motivo inicial de la exposición. Ciertamente, el tránsito a Acapulco-Manila, fruto del desarrollo tecnológico y del saber cosmográfico renovado por esa mundialización, fungió como un agente esencial de una transformación de la economía mercantil a una escala global. Una economía que habrá también que empezar a redefinir, de un modo diverso al tradicional, incluso de un modo diverso al de la ya lejana y ahora muy reactualizada teoría de la economía del sistema mundo de Wallerstein. Recordémoslo, de todos modos, una teoría de mediados de los años 70, la publicación del volumen dedicado al 16, como veis aquí en castella, en español, fue en 1979, pero el original inglés es de 1974. Es decir, es una teoría que, aunque ahora haya sido muy reactualizada, creo que necesita de una revisión. Una revisión que ya ha empezado a hacerse y traeré solamente como ejemplo un reciente artículo de un colega de la UAM, Jaime Osorio, que ha publicado este artículo en argumentos. Quisiera comentar que todas las referencias que estoy nombrando en esta primera parte de la conferencia, luego serán proyectadas la bibliografía con todas las referencias exactas y, por lo tanto, estar ahí en riguroso orden de aparición, como se dice en el cine, todas las referencias de las que estamos hablando. Como ejemplo del marco teórico que estamos tratando de dibujar, este artículo bien reciente que acaba de publicar hace escasamente tres meses Ryan Crew en la revista de Río de Janeiro Estudos Históricos. Al hilo crítico de planteamientos recientes acerca de la historia global, Crew propone reconsiderar el lugar de América Latina en general y de México en particular en esta historia global que se está rediseñando. Para ello, él considera que los intercambios transpacíficos entre América y Asia sirven de eficaz instrumento deseuropeizador, de una narrativa histórica que se pretende renovada, pero que sigue siendo profundamente eurocéntrica. La estrategia de Ryan Crew es analizar los intercambios entre América y Asia en los siglos XVI y XVII y mostrar en tres niveles cómo estos intercambios pueden ayudar a deseuropeizar la narración. Desde un punto de vista económico, las recientes investigaciones revelan un mundo comercial que desafía los esfuerzos imperiales de españoles y portugueses para regular y controlar ese tráfico. El ejemplo del inmenso flujo de plata potosina, pero también zacateca, que va directamente hacia China sin pasar por las arcas reales de la Corona de Castilla ni por supuesto por Sevilla y su Torre del Oro, muestran numerosos ejemplos de transgresión de los controles de los mercaderes protagonizados fundamentalmente por mercaderes de México. O, si vamos al punto de vista geopolítico, las recientes investigaciones revelan también las barreras y obstáculos que limitaban los fines del imperialismo, sospechosamente presentado como cosmopolita y universalista, tanto en Pekín como en Madrid, pero por lo general incapaz de regir y de controlar una pluralidad de circulaciones y de movimientos que el mundo transpacífico entre Asia y América conoció a partir del siglo XVI. Y finalmente, Krupp plantea desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista cultural, se revela así el conocimiento que circula por la cuenca del Pacífico desde el borde latinoamericano al borde asiático y la miríada de actores que protagonizan estos intercambios culturales y que no pasaban necesariamente por las traducciones, entre comillas, europeas de esos y otros intercambios. Porque las traducciones hechas en y a imagen de Europa se muestran frecuentemente impotentes a la hora de apropiarse del conocimiento científico o filosófico, de los saberes en torno a la naturaleza, de las prácticas tecnológicas o lingüísticas, de esos otros mundos culturales, sea el mesoamericano, el andino, el malayo, el nipón o el chino. Y esto porque, entre otras cosas, soslayan, silencian o ignoran el amplio borde de contacto que lo mesoamericano y lo andino tienen con lo nipón y lo chino sin intermediación, ni física, ni visual, ni apenas política, de lo europeo. Sobre China no puedo dejar de mencionar el excelente libro que Antonella Romano ha publicado el año pasado, 2016, esas impresiones de la China, que entre otras muchas cosas saben poner el acento en el imprescindible papel de México en la configuración europea de muchas de esas impresiones de la China fabricadas allá. Porque, y es Balbuena quien lo dice otra vez, México al mundo por igual divide con el Pirú, el Maluco y la China. En la circulación del conocimiento y en los intercambios culturales, el tercero de los aspectos de la propuesta de CRU, el de los intercambios culturales, incide en lo que aspiraríamos nosotros a situar, en donde nosotros aspiraríamos a situar nuestras aportaciones a lo largo del trabajo desarrollado en esta última década. Junto a compañeros y colegas, entre los que debo destacar muy especialmente a Angélica Morales y Mauricio Sánchez Menchero, pero también han colaborado en alguno de esos esfuerzos Teresa Arborica y Aide García Bravo, compañeras y compañero del CEICH, además de John Slater, Elisa Andretta, Mariluz López Terrada y un largo etcétera de colegas y amigos. Los libros y artículos que hemos publicado en este periodo se abrieron en 2014 con dos volúmenes colectivos, uno de ellos acerca de las culturas médicas, así en plural, en el mundo ibérico, y otro dedicado específicamente a la Nueva España. Pero el conjunto ha sido solo un jalón de un trabajo que me gusta pensar, que ha demostrado antes que nada su cualidad de esfuerzo colectivo, cooperativo y de construcción conjunta de una interpretación en cierto modo renovada, o al menos que se ambiciona a sí misma como tal, de una cultura médica novo hispana que hemos tratado de conceptualizar como nueva y original, resultado de una pluralidad cultural insólita hasta ese momento y situada desde una perspectiva global. Me gustaría llamar la atención al intento de ir más allá de ese lugar común de la circulación del conocimiento, como si se tratara, que se ha convertido en un marchamo actual, historiográfico, en una etiqueta más, como si se tratara simplemente de un flujo horizontal, libre, reticular y abierto, en donde todo circulara de manera espontánea, abierta y en un paraíso de libertades. Por eso nuestro último libro, que está a punto de salir y del que afortunadamente tengo ya la portada gracias a los compañeros que me la han suministrado, insiste ya desde el título en enfocar esa circulación del conocimiento en toda su complejidad. No sólo los obstáculos que la impiden, limitan o condicionan, sino también ese concepto de construcción o inducción a la ignorancia. Esa asimetría que el poder colonial, por un lado, y el discurso de la modernidad, por el otro, imponen para marcar quién accede y quién no, a qué conocimiento y a qué no. Me gustaría insistir, antes de pasar adelante, en que no se trata de volver a poner sobre la mesa, con otras palabras, el viejo asunto de las influencias, ni siquiera subrayar que hay un marco nuevo de influencias, que no solamente son atlánticas. Porque dicho sea de paso, y esto es un paréntesis, pero que considero necesario hacer, esta cuestión de la jerga académica estadounidense, más reciente, que ha creado no solamente un montón de publicaciones, sino incluso una disciplina y departamentos universitarios y revistas académicas bajo la denominación Atlantic History. Las historias de área, como es Atlantic History, no dejan de ser un obstáculo epistemológico a la hora de alcanzar una comprensión de lo que significó la globalización del mundo iniciada a finales del XV como consecuencia de los viajes transoceánicos de portugueses y castellanos. Ejemplos no faltan, pero vamos a mencionar solamente uno, bien reciente, el libro de Anderwander Drag de Matthew Crawford sobre la quina andina, que es, por otra parte, un excelente libro, publicado en 2016 por la Universidad de Pittsburgh. Como ven, se subtitula la quina y la ciencia imperial en el Atlántico hispano. En el Crawford lo que pone de relieve es el importantísimo papel hasta ahora ignorado por la historiografía casi completamente del saber que los expertos locales ecuatorianos en su uso, cultivo, tipificación, preparación y comercialización de la quina a escala global. El papel de esos intermediarios y expertos ecuatorianos. Todo muy bien, si no fuera por la absurda obsesión del autor de llamar Atlantic World a ese mundo y a ese ámbito geográfico, insisto, del Ecuador, de los productores de quina, en loja y en las montañas del Ecuador andino. Y aquí cierro el paréntesis sobre esta cuestión de la Atlantic History. No quiere decir esto que el concepto primera globalización o la denominación mundialización ibérica estén exentas de polémica. Eso ya lo mostraron Caroline Duque y Philippe Minard en este trabajo de hace ahora una década en donde planteaban también algunas críticas a estos conceptos de primera globalización o mundialización ibérica. También, de hecho, todas estas reflexiones se hacían en rigurosa simultaneidad al desarrollo de nuestros trabajos y por lo tanto nos ha llevado a un diálogo continuo pero a un diálogo muy coetáneo con cosas que se estaban produciendo en esos mismos años. También ha sido muy importante evidentemente el concepto de las historias conectadas. Las Connected Histories de Sanjay Subrapanyan desde el año 2005 en estos volúmenes pero también ha sido muy importante el libro de Romain Bertrand La Histoire Aparte Egal publicado en 2011 o su más reciente Le Long Revort de la Conquête que es un libro de 2015 un libro que es realmente un prodigio de análisis microhistórico a un tiempo global y local a un tiempo religioso y político de esa historia a partes iguales muy cercano este libro de todos modos a lo que aquí estamos intentando ofrecer ya que se centra en un análisis de un caso histórico radicalmente filipino-mexicano entre Manila y México se mueve toda una historia que es la que Romain Bertrand ha elegido como ejemplo de esta nueva narrativa global de lo local sea como sea si esto con algunas matizaciones la aparición del término globalización en el título de esta charla y el otro concepto que aparece en esta charla es el de la circulación del conocimiento de la circulación del saber en el título saber para conocer describir medir entender transmitir coleccionar o diseccionar el mundo natural y aquí no podemos dejar de mencionar con una distancia crítica también la importancia de los estudios postcoloniales la preeminencia de todos modos de una ubicación académica mayoritaria en el mundo angloestadounidense así como el origen de su terminología de sus casos de estudio y de una mirada geopolítica muchas veces marcadamente commonwealth por decirlo de alguna manera todo esto es indudable pero también lo es la influencia y la fertilidad de algunos cruces de conceptos con el mundo latinoamericano como lo mostró y lo muestra diariamente claramente la obra de Walter Miñolo pero en lo que se refiere a la circulación y a la creación del conocimiento sobre el mundo natural incluyendo en nuestro caso naturalmente lo relativo a la salud y a la enfermedad y a los aspectos ambientales se nos hizo especialmente sugestivo el concepto de asimetría de la ignorancia que fue ya expuesto por Chakrabarty en este libro sobre la provincialización de Europa Chakrabarty mostraba como la historia de las ciencias y de las técnicas seguía teniendo o seguía decía él celebrando un único panteón del pensamiento aunque desde hace unas décadas esté profundamente mirada de manera docta una dignidad igualitaria de las civilizaciones ese panteón del pensamiento sigue siendo profundamente eurocéntrico el olvido selectivo no tiene nada de una inocente falta de cultura es la condición misma de lo que hemos aprendido a considerar por lo menos implícitamente como la superioridad innata o adquirida de Europa Europa que es también asimismo una entelequia no es una realidad geográfica es un término y una entelequia que domina al resto del mundo muy recentemente la historia de la ciencia ha iniciado ha empezado a dar cabida en el relato durante tanto tiempo monocromático de la constitución de los saberes a los intermediarios auxiliares indígenas los conocimientos locales todo esto lo digo entre comillas porque obedece a títulos de algunas recientes trabajos recogidos así por ejemplo en este volumen o en el un en el en el libro de Capilrach sobre la reubicación de la ciencia moderna pensado sobre todo en el contacto del sur de Asia con Europa a partir de mediados del siglo XVII por cierto que Capilrach acaba de publicar hace unas semanas un artículo titulado provocativamente pensando sin la revolución científica es un artículo donde anima a desterrar definitivamente el concepto como un artefacto historiográfico nacido en la posguerra europea fruto de la guerra fría y de un canon historiográfico ya caduco más dale tarde que nunca diría Chakravarti seguramente si la historia de la ciencia renuncia a uno de sus artefactos ideológicos más rancios y la historia económica acepta enmendar la leyenda dorada de una modernidad capitalista y urbana que sólo habría pertenecido a Europa pero queda aún mucho terreno por remover como dice Roland Bertrand el mundo de la historia mundo sigue siendo un gentleman's club europeo las puertas se entreablen esto lo dice Bertrand las puertas se entreabren cuando se trata del arte o de la cocina porque siempre es de buen gusto emocionarse con los arabescos de las iluminaciones indopersas o asombrarse de las trayectorias sinuosas del café el tabaco y el cacao pero las puertas se cierran con llave otra vez cuando se trata de cosas serias es decir de política de ciencia de filosofía si bien el universo mestizo de las primeras interacciones entre europeos y sociedades malayas japanesas angoleñas mesoamericanas o caribeñas surcita indudable interés en las últimas décadas pero el paradigma del contacto cultural no es más que una pequeña parcela de una realidad mucho más compleja y prolongada en el tiempo de ninguna manera agota los horizontes y las posibilidades que de los mundos que pone brevemente y por fragmentos a poca distancia el uno del otro por consiguiente no se trata de interrogarse de una manera abstracta sobre la conmensurabilidad de las culturas eso es algo que ya decía hace una década Sanjay Subramanjan se trata de empezar por describir los instrumentos y los procedimientos que han permitido establecer en ciertos momentos unos puntos de contacto unas contact zone que dicen ahora los anglos puntos de paso que son pequeños enclaves muchas veces intermitentes efímeros que funcionaron en la manera de puentes levadizos donde se conectaba o circulaba algo y puentes levadizos cuidadosamente vigilados y que solo acercaban a los mundos a trompicones decimos en España no sé acá si la expresión a trompicones se entiende lo que es a tropezones no exentos ni de violencia ni de poder desigual esta es la razón por la cual solo se puede considerar particularmente inoportuno y en el fondo dañino el falso debate entre microhistoria e historia global que desde hace tiempo tiende a instaurarse entre algunos críticos bien pues ha sido a la luz de todos estos llamados a la práctica historiográfica plural y desprejuiciada en la que nosotros quisimos y querríamos inscribir nuestras reflexiones iniciales formuladas ahora hace una década y los resultados que con más o menos acierto hemos venido produciendo en estos años este es uno de ellos hace bien poco el mismo día del primer temblor unas horas antes presentamos en la casa de las humanidades de la UNAM este volumen en el epílogo de ese volumen se apostaba por una resignificación de conceptos e interpretaciones que ayudaran a una nueva geopolítica del conocimiento pues este era nuestro reto y en la segunda parte de la conferencia no os aburriré tanto con referencias bibliográficas insisto en que al final habrá toda la lista de las referencias bibliográficas que hemos hecho hasta ahora lo que quisiera en la segunda parte de esta charla es ofrecer tratar de resumir lo que hemos llevado a cabo en estos últimos años sobre las culturas médicas en Nueva España resumiéndolo en tres ámbitos o en tres temas que giran en torno a tres conceptos que hemos ido proponiendo y definiendo a lo largo de este tiempo el primero de ellos es el de la medicina de la conversión la medicina de la conversión es una apropiación descarada de la expresión arquitectura de la conversión acuñada por los historiadores del arte para bautizar el despliegue de determinadas estructuras arquitectónicas destinadas a la puesta en marcha del programa de conversión masiva y relativamente rápida de la población indígena mesoamericana impuesta sea la aliada o la vencida por los conquistadores hablar de una medicina de la conversión si se acepta el punto de partida de nuestro planteamiento implica subrayar el papel fundamental que la medicina jugó desde el primer momento en el largo y complejo proceso de la conversión de la población indígena mesoamericana pero tan importante es también insistir en que este papel de la medicina no fue unidireccional la medicina fue instrumental para eso que he montado en llamar desde Ricard la conquista espiritual de México pero no solo para los conquistadores y evangelizadores sino también para los indígenas fueran resistentes rebeldes o acomodaticios en el nuevo y radicalmente distinto estatus quo que se les vino encima a partir de 1519 fue la interacción de ambos lo que nos interesa estudiar porque esa interacción es la que configurará en dos o tres generaciones las culturas médicas novo hispánicas el factor misional tuvo ese papel trascendental coincidiendo con la época de mayor catástrofe demográfica iniciada ya en el año en los años 19-20-21 con una primera oleada de muerte masiva debida a la enfermedad y que concluyó esta primera catástrofe 60 años después con el cocolitzle de 1576-79 al concluir este ciclo catastrófico de 60 años entre el 80 y el 90% de la población indígena había desaparecido a causa de la enfermedad así es que no puede en ningún caso considerarse exagerado afirmar que los saberes las prácticas de sanación y el cuidado de los cuerpos de los conquistadores y de los conquistados resultarán en todo momento un factor de primer orden tanto en la conquista espiritual como en la militar la apropiación de las almas fue inseparable de la apropiación de los cuerpos la conversión administrada como una medicina de las almas fue en todo momento de la mano de la medicina de los cuerpos eso es un juego de metáforas que es el lugar común en todos los testimonios con los que contamos cuyas implicaciones no fueron tan metafóricas ya que la medicina de los cuerpos resultó inseparable de los otros saberes misionales solo un ejemplo esta portada de la obra este grabado de la obra de Fraideo de Valadés Fraideo de Valadés un franciscano nacido en Nueva España representó en uno de los grabados más conocidos de su obra retórica cristiana que se publicó en Perugia en Italia en 1579 la labor de conversión y el entrenamiento cristiano de la población indígena por parte de los franciscanos son más de una docena de escenas que son representadas todas en el atrio de un convento la imagen en cuestión es muy rica en detalles ha sido estudiada y comentada por diversos especialistas pero hay un detalle que nos resulta especialmente interesante a nosotros las escenas que se desarrollan junto a las puertas laterales y que aquí ven marcadas con ese círculo en rojo llevan las cuatro la inscripción infirmi enfermos en latín y representan a cuatro enfermos que son traídos al atrio por otros indígenas uno carga el hombro con el enfermo otros los llevan en parihuelas y el comentario del autor al detalle de este grabado no deja lugar a dudas de su interpretación se trata de enfermos indígenas que son llevados al atrio para ser atendidos por los frailes quienes dice fray Diego de Valadés por caridad y misericordia hacia el prójimo se encargan de la salud de los cuerpos de los indios ya que se han hecho cargo también de la salud de sus almas son sus palabras después una interpretación enmarcada en una apología de los métodos de conversión franciscana aplicados a los indígenas mesoamericanos al fin y al cabo ese es el objetivo de la obra de Valadés pero una imagen tan poderosa y emblemática de la apologética de la cristianización incluye la presencia de los enfermos y de las prácticas médicas asociadas a su cuidado en un espacio de conversión tan significativo como el atrio nuestra tesis de partida fue que la doble situación de emergencia sanitaria por un lado y la urgencia de la conversión obligó a ampliar la capacidad de medicina de la medicina de los frailes para abarcar la atención espiritual y corporal a la población autóctona por un lado y a la de los españoles y criollos por el otro comenzando por los mismos frailes por eso la administración de los sacramentos como una medicina de las almas iba acompañada de la administración de las medicinas de los cuerpos las epidemias y la eclosión de las enfermedades nuevas en el contexto del choque entre el viejo y el nuevo mundo provocaron que el tropo de los sanadores de cuerpos y sanadores de almas que tiene un origen neotestamentario en Nueva España tuviera una aplicación no metafórica la medicina de la conversión se impuso o se configuró a partir de tres premisas en primer lugar imponer una relación de poder establecida por los colonizadores sobre los colonizados en segundo lugar incluir el programa de conversión al cristianismo como parte consustancial de esa relación de poder y en tercer lugar una relación de poder que llevaba aparejada un juego de tensiones de gestos de enfrentamiento pero también de negociación por ambos lados y en esas negociaciones y en esos enfrentamientos jugó un papel esencial las profundas desigualdades sociales existentes tanto entre las comunidades indígenas como en el de los nuevos pobladores europeos las alianzas con las clases dirigentes de las comunidades indígenas el juego entre más iguales entre nobles y plebeyos de las sociedades indígenas bien comprendido desde el principio por parte de los conquistadores puesto que partían también de una sociedad profundamente desigualdada veamos brevemente una serie de ejemplos este es una serie de ejemplos tomados de fuentes históricas este es el primero que quisiera proponerles procede de la crónica Agustina de Grijalva en donde traza la historia de la orden desde su llegada a Nueva España es un testimonio donde claramente la administración de sacramentos como la confesión y el bautismo están asociados a una técnica típica de la terapéutica galénica europea que es el sangrado que es la sangría la flebotomía simultáneamente se confiesa y se sangra a los enfermos simultáneamente se vela desde la óptica Agustina se vela por su alma con la administración del sacramento de la confesión y se vela por su cuerpo con la administración de la sangría no es el único testimonios similares hay entre los franciscanos también este es de Mendieta y se refiere al atrio del convento de Texcoco en donde antes de pasar a la confesión los indígenas eran sangrados las escenas descritas por ambos frailes corresponden a la epidemia central del momento de la debacle demográfica que es la epidemia de 1543-45 la acción supuestamente eficaz en lo corporal y en lo espiritual de la sangría debía servir para contrarrestar la acción de los indígenas reacios a la conversión porque los indígenas reacios a la conversión desplegaban la misma estrategia de los frailes pero en dirección contraria el testimonio de Grijalva que tenéis ahí es bien claro él después de contar lo que hacían los frailes agustinos dice lo mismo hacían algunos sacerdotes de los ídolos que dondequiera que los había o disimulados o escondidos visitaban a los enfermos es decir los sanadores indígenas también visitaban a los enfermos y los procuraban reducir a su antigua devoción y a la adoración de sus dioses es decir que a la medicina de la conversión respondieron prontamente con la medicina de la reconversión si queréis así que los indígenas respondieron de una manera para combatir argumentos médicos y espirituales de los frailes de hecho la crónica de Grijalva describe una y otra vez episodios acerca de lo que él llamaba la recaída en la idolatría utilizando nuevamente otro término médico el mismo Grijalva se veía obligado a admitir que la enfermedad el dolor y la postración del cuerpo había llevado a veces a los indígenas a dejarse convencer por el diablo para volver a su religión original es esta tensión entre las dos conversiones la utilización de la medicina de los cuerpos y de las almas para ver quién a qué lado de la religión o a qué religión acaba cayendo el enfermo por tanto la puesta en práctica de la medicina de la conversión no estuvo exenta de tensiones ni de conflictos se dirimían estas tensiones en la frontera del doble malentendido cultural que se plasmaba en diversas concepciones sobre la salud y la enfermedad sobre sus causas y sobre el papel de lo sobrenatural en el enfermal o en el sanar conocemos bien y Grijalva ofrece las explicaciones causales que dan los frailes es mucho más difícil mucho más difícil por la escasez de las fuentes conocer las explicaciones a la catástrofe demográfica y sanitaria que daban las comunidades indígenas quedarse en la versión de los frailes ha limitado seriamente la interpretación de cómo la catástrofe demográfica de los primeros 60 años de dominación española generó explicaciones y por tanto conocimiento acerca de qué estaba sucediendo y por qué estaba sucediendo es muy difícil aproximarse a esas versiones nosotros lo hemos intentado utilizando las llamadas mal llamadas relaciones geográficas de indias que como saben es un cuestionario organizado por la monarquía pero que contestan en muchos casos en Nueva España las comunidades indígenas voy a poner solamente voy a traer solamente algunos ejemplos de estas explicaciones de algunas relaciones en donde quien habla son los viejos de la comunidad a través de un intérprete y el testimonio lo recoge el escribano castellano que está pasando el cuestionario y una de las preguntas es ¿vivían ustedes más sanos antes que ahora? y es en esa respuesta en donde encontramos más de un centenar de explicaciones acerca de la catástrofe demográfica explicaciones dadas por las comunidades indígenas la de Coatepec por ejemplo en donde claramente afirman que los viejos antiguos y las pinturas antiguas dicen que en esta provincia y hacen una descripción idílica de el lugar de Coatepec antes de la llegada de los españoles más de 10.000 indios con lomas laderas y dalles muy poblados llenas de caseríos en todas las quebradas y hoy en día nada queda de todo eso esta es una imagen actual porque Coatepec en realidad es Coatepec de Madero en el norte de la ciudad de México en estos momentos en la explicación de Teloloapan de Teloloapan perdón actualmente en el estado de Guerrero la comunidad dice claramente que antiguamente vivían mucho más ¿no? y dan varias razones una de ellas una edad tardía del matrimonio esto es una constante en las respuestas una acusación velada a los frailes que obligan al matrimonio a niños de 12 y 13 años mientras que la costumbre de la comunidad es posponer retardar la edad de matrimonio pero también porque los indios comunes los macehuales no podían comer ni gallina ni beber vino y el problema del vino y de la introducción del vino y de como el vino y la introducción del vino español diluye o contribuye a la enfermedad y a la dilución de la comunidad yo no he encontrado una imagen de Teleoloapan de la época en el caso de Cuatepec sí porque porque teníamos el mapa la pintura que ellos mismos dieron a los funcionarios españoles de la corona que es el que he puesto en Teleoloapan no lo he encontrado encontré entré en Google para ver alguna imagen actual de Teleoloapan hay muchas pero me llamó la atención que esta es la primera y me pareció que para ilustrar el testimonio de la introducción del vino de los españoles no dejaba de ser una ironía que la pancarta de bienvenidos a Teleoloapan de hace tres años fuera patrocinada por otra bebida introducida por otro imperio como es la Coca-Cola en fin aparte de esta broma creo que es importante ver estas explicaciones vamos a ir a la última en el Istmo de Tehuantepec en el puerto de Huatulco la comunidad contesta que la causa de la muerte y de la enfermedad es haberlos apartado de sus dioses porque eran sus dioses los que les decían lo que había que hacer para sanar cuando caían enfermos es una impugnación total a la conversión hecha espontáneamente y registrada por un escribano de la corona en 1579-80 yo cuando preparaba la conferencia elegí este testimonio porque quería hacer un homenaje a lo que entonces eran las víctimas más castigadas por el primer sismo porque esto es una representación de la época de una parte del Istmo de Tehuantepec en donde se ve en el centro de la imagen bajo la bahía la representación de Juchitlán que es una de las poblaciones que fue más duramente castigada por el primer sismo esto lo hice antes de que hubiera el segundo y el tercero y por lo tanto sirva esto para simbolizar el homenaje a aquella tierra y también a todas las demás me gusta especialmente este dibujo en donde aparte de la representación de Juchitlán como una iglesia más está la representación de toda la zona de Tehuantepec con el jaguar sobre el cerro Tehuantepec es Tecuani que es una de las maneras de llamar al jaguar ¿no? fiera salvaje sobre el cerro Tepetla ¿no? Tehuantepec esa es la etimología ¿no? el jaguar sobre el cerro esta es la representación de toda la región y esto es Juchitlán representada por esta capilla es en esta zona en donde en una población que queda hoy en día 125 kilómetros más al oeste pero que no se representa en el mapa Pochutla dijeron nuevamente y elevaron una protesta a esa sangría que continuamente hemos visto impartir a los frailes junto a los sacramentos de la confesión y ellos dicen que ahora se mueren ¿por qué? porque antiguamente jamás se sangraban ni sabían de este remedio sino solamente los remedios de hierbas y plantas que los médicos que solía haber en ellos las conocían y aplicaban después vinieron los españoles y ya no han tenido quien los cure solamente quien los sangre este último testimonio de lo que decían los ancianos de Pochutla nos sirve para reflexionar acerca de esos remedios de hierbas y plantas que sólo los médicos que solía haber entre ellos como dicen ellos conocían y aplicaban nótese el uso del pasado ellos están hablando en 1579 después de esa tercera oleada del cocolisle evaluar el grado de destrucción del conocimiento médico de las comunidades prehispánicas tras el desastre demográfico y las violencias de las conquistas militar y espiritual resulta muy difícil pero los testimonios de los propios indígenas como los de los cronistas mestizos o incluso a veces de los mismos frailes van en la dirección de lamentar la pérdida de un conocimiento un elemento crucial muchas veces soslayado o silenciado en la historiografía dedicada al tema es el de las condiciones materiales humanas y políticas en las que se dieron los fenómenos de comunicación o intercambio del conocimiento y de las prácticas relativas a la salud al cuidado de los cuerpos y el combate de las enfermedades esto es lo que nos lleva a presentar el segundo de los conceptos que nuestra investigación ha acuñado como un elemento de reflexión e interpretación en el estudio de las culturas médicas de México estas son las ideas sobre las que ha ido desarrollándose nuestra interpretación de fuentes muy diversas que nos permitían entender uno de los mecanismos fundamentales en el intercambio de conocimiento y de uso de la materia médica entre culturas diversas en territorio nuevo hispano no hay tiempo para desmenuzar aquí todos los casos abordados pero voy a tratar de que veáis qué es esto del reino del sucedáneo y cómo puede jugar este concepto aplicado a tres casos bien conocidos el primero de ellos es el de Francisco Hernández no es necesario recordar aquí que Hernández fue el protomédico que Felipe II envió a Nueva España y que durante seis años acopió información y materiales para construir la que debería haber sido una completa y ambiciosa historia natural de la Nueva España en las cartas enviadas desde México a Felipe II y a Juan de Obando que era el presidente del consejo de Indias Hernández se refiere varias veces a un conjunto de escritos auxiliares bautizados por él como libros adminiculativos auxiliares básicamente unos índices alfabéticos como este que tenéis manuscrito proyectado en la imagen índices alfabéticos necesarios para recuperar de manera eficaz la información que contenían las miles de plantas y animales descritos en la historia natural de la Nueva España en una de esas cartas de 1574 a Obando Hernández le decía que además de un antidotario había elaborado un libro de sustituto que es en lugar de las medicinas de España poner otras de las indias para que se excuse gasto grande de dineros y haya medicinas buenas y sanas la descripción de este libro de sustitutos es esencial para entender la concepción hernandina de qué era el inmenso arsenal terapéutico que él encontró en Mesoamérica completamente desconocido para alguien como él un médico europeo renacentista convencido de hallarse en una especie de reino del sucedáneo en donde lo que iba a encontrar eran sustitutos de la materia médica que él conocía la materia médica tradicional concibiendo los nuevos remedios que estaban al alcance del nuevo territorio como sustitutos de los simples medicinales de uso en Europa la mayoría de ellos ausentes en América con ello Hernández no hacía sino conectar con una arraigada tradición de la medicina galénica europea que desde tiempos bajo medievales había consagrado a la materia de sucedáneis que es lo que quiere decir en latín los sustitutos buena parte de su producción rigurosamente coetáneo de lo que está haciendo Hernández en Nueva España es lo que su colega Juan Fragoso en esos mismos años acaba de publicar en Sevilla un libro de sucedáneos de sucedanis medicamentis en el caso nuevo hispano los copales las cañafístolas las zarzaparrillas mesoamericanas son los tres ejemplos más destacados de todo el arsenal de sucedáneos que Hernández puso en primera línea en su obra se trata sin duda de los que más éxito comercial gozaron en el resto de espacios geográficos y culturales no americanos no solo europeos también asiáticos y africanos junto a los purgantes suaves de los que Mesoamérica dio al resto del mundo los más importantes la raíz de Michoacán y la raíz de Jalapa por eso nos sorprende que en lugar de esos purgantes y los problemas de identificación adulteración o sustitución afectaran a todo producto medicinal y ocuparan un espacio en la tratadística de la época aquí tenéis por ejemplo el problema sobre la autenticidad y la falsedad de algunas de estas raíces tal como lo expone el cirujano López de los Hinojosos en la segunda edición de su tratado de cirugía López de los Hinojosos desarrolla toda su actividad profesional como cirujano en el hospital de los San José de los Naturales de la Ciudad de México y aquí cuenta los problemas de identificación y de discusión sobre estos purgantes suaves también Hinojosos habla del Ruibarbo del Ruibarbo de la versión mexicana del Ruibarbo llamado también Ruibarbo de los Frailes no por casualidad aunque en este caso él recuerda la famosa huerta de Bernardino del Castillo en Cuernavaca que es uno de los lugares donde intentaron aclimatar el Ruibarbo asiático junto al cultivo del llamado Ruibarbo americano por lo tanto cultivar y cuidar sustitutos sucedáneos para una materia médica de origen euroasiático del otro tratadista nos hemos ocupado muchas veces y por lo tanto os ahorraré aquí una repetición puesto que he dedicado a Farfán a Fray Agustín de Farfán algunos trabajos simplemente me gustaría insistir aquí que es de nuevo la estrategia del sucedáneo la que permitió activar el dispositivo de apropiación de la materia médica mesoamericana por parte de un sanador como Farfán que desarrolla se desempeña como médico durante muchos años luego ingresa en la compañía de San Agustín se hace Agustino y sigue practicando la medicina y es entonces cuando publica sus tratados el dispositivo de Farfán es presentar por un lado determinadas plantas autóctonas como sucedáneo garantizado de un producto de la botica tradicional y por otro lado garantiza los efectos del remedio recurriendo siempre a la enfermedad a la afirmación de su propia experiencia en el uso del producto que él ha despojado como fraile ha despojado convenientemente del contexto cultural originario y bendecido por la ortodoxia médica y religiosa del juego médico fraile que él sabe jugar esto lo repite continuamente en la retórica del tratado esto lo garantizo yo como médico y como fraile esto es lo que hizo muy llamativamente con el caso del tabaco que él llama siempre pisiete claro usando el nombre náhuatl de la planta pero también es lo que hizo con pulgantes como el matral y tic o la misma raíz de mechoacán los dos remedios autóctonos que con más frecuencia aparecen en este tratado en conclusión el mecanismo del sucedáneo fue sin duda la vía por la cual entró buena parte del acervo medicamentoso de las culturas médicas mesoamericanas en la práctica sanadora de otras culturas médicas insisto no solo las europeas en primer lugar las europeas pero también las africanas y las asiáticas en este sentido Nueva España fue sin duda el reino del sucedáneo de la materia médica clásica a nivel global puesto que el tráfico comercial redimensionado a escala global fue este el terreno en donde los traficantes de la materia médica mesoamericana jugaron su baza más evidente tráficos comerciales que no necesariamente insisto pasaban por el flujo colonia metrópoli pues no solo cruzaban el Atlántico sino que también cruzaban el Pacífico recorriendo el camino México-Manila a través del otro océano este y otros testimonios parecen apuntar a que el territorio terapéutico ideal para la operación del sucedáneo fue el de la purga porque la purga sí era una estrategia terapéutica fundamental tanto en la medicina galénica como en la medicina mesoamericana guardaba estrechas correspondencias con estrategias terapéuticas de la medicina de los indígenas mesoamericanos que se dirigía a sí mismo a provocar la purga mediante el uso de determinadas hierbas o sustancias la evacuación por diversas vías naturales del cuerpo humano de la materia causante de la enfermedad el papel de los frailes se volvía a contemplar por otro lado con el intento en el caso de Farfán muy claro de desvincular el mundo de las creencias religiosas autóctonas de un procedimiento terapéutico que en última instancia se requería también para acudir a las necesidades de los españoles y aquí de nuevo la posibilidad de presentarlo como un sucedáneo resultaba una estrategia ganadora en cierto sentido pues la mirada a Nueva España como reino del sucedáneo formaba parte también de la medicina de la conversión el acceso al conocimiento indígena sobre los remedios medicinales que la naturaleza americana proveía necesitó de estas estrategias pero también de una tercera estrategia y con esto quiero acabar sobre el tercero de los puntos que queríamos señalar acá que es el de la confección de las historias naturales insertas en nuestra investigación en una interpretación que trataba de atender a estas ideas básicas y que acababa nuevamente con el valor instrumental de las historias naturales en el empeño misional de modo que regresábamos así a los frailes en el último punto desde Nueva España se elaboraron muchas historias naturales con modalidades finalidades y tecnologías comunicativas diversas porque las hubo escritas pero también pintadas en los muros o dibujadas en un papel o combinando ambas técnicas la de la visualización en imágenes y la de la textualización en descripciones unas adoptaron un orden una taxonomía una manera de clasificar el mundo natural acorde con los intereses coloniales y cristianizadores otras sin embargo trataron de responder a los de los grupos indígenas o mestizos a agendas no dominantes en la agenda colonial pero sí en las de sus comunidades de origen la tipología es casi tan variada como el elenco de historias naturales no hispanas en un trabajo reciente nosotros tratábamos de ordenar estos materiales en una tipología en tres grandes grupos de historias naturales elaboradas entre 1520 la fecha del inicio de la conquista española hasta 1590 en donde la publicación de la historia natural y moral del jesuita José de Acosta puede considerar que marca un jalón a partir del cual hay otros modelos que vendrán después me interesa o me interesó en ese trabajo y me sigue interesando este primer periodo en donde los jesuitas todavía no han llegado con su canon de historia natural de cómo se debe hacer la historia natural y por lo tanto la pluralidad es todavía muy grande hay historias naturales instigadas directamente por la corona hay historias naturales originadas en el propio espacio colonial y hay historias naturales en manos de las órdenes religiosas cuando hablamos de las primeras de las historias naturales instigadas por la corona no podemos olvidar que la producción de esas historias tienen un estrecho vínculo con la descripción y enumeración del mundo natural de la nueva España y el continuo intento de racionalizar la extracción del tributo real el pago de los impuestos hay que conocer qué produce la tierra que producen las gentes para saber qué es lo que tienen que tributar al rey esto se plasma en determinados códices coloniales como la matrícula de tributos del 41 y también en muchas otras historias naturales cuyo origen es una intención tributaria por parte de la corona pero sin duda la práctica más utilizada por la corona por ese espacio epistémico de la corte que decía Berendeque fue la del cuestionario elaborar un cuestionario en la corte y enviarlo a la colonia para que sea respondido lo hemos visto en el caso de las relaciones geográficas esta práctica del cuestionario fue iniciada en los primeros años de asentamiento español y continuó durante muchos años elaboración de cuestionarios e intentos de organizar una recogida sistemática y exhaustiva de la información eso culminó en el cuestionario de las 50 preguntas de 1577 del que salieron las relaciones inmediatamente posteriores a la historia natural de la nueva España instigada desde la corona es la de Francisco Hernández cuya metodología de elaboración no es tan distinta a la del cuestionario enviado desde Madrid puesto que él no dejó de elaborar y utilizar cuestionarios para su recogida de información de aquí la representación esta de Kaat Naat el preguntador en el chilam balam de Chumayel que se ha usado para representar tanto a los funcionarios de la corona enviados con el cuestionario del 77 como desde que Somolinos tuvo la idea de asociar una cosa con la otra para representar al propio protomédico Hernández porque de él no tenemos ninguna imagen en Coetania pero el preguntador sale de la identificación de las comunidades de determinados funcionarios de la corona como preguntadores porque siempre van con un cuestionario debajo del brazo queriendo preguntar da cuenta de la densidad de proyectos lanzados desde el poder real el hecho de que continuamente se solapaban unos a otros mientras Hernández estaba haciendo el suyo la corona ya había lanzado este otro que tenéis acá en 1572 en donde Felipe II le escribía al virrey de México en 1572 cuando Hernández todavía estaba pateando esta tierra para hacer nuevo acopio de informaciones y de descripciones de la tierra de sus naturales y de las calidades de las cosas pero leyendo atentamente este fragmento no esforzar mucho el análisis de texto afirmar que desde el poder real se era consciente de la existencia de una pluralidad enorme de historias naturales y que lo que existe es la impresión de que el crecimiento de esas historias naturales se está escapando del control de la monarquía por eso la orden es recoger todo lo que haya enviar a Madrid enviar al otro lado del Atlántico todo lo que encuentren sobre las gentes que han decidido que van a describir la tierra los naturales y las calidades de las cosas se nos envíe todo eso poner coto a la proliferación de historias naturales no instigadas directamente desde la corona imponer un monopolio exclusivo para ese espacio epistémico del consejo de indias de sus cronistas y de sus cosmógrafos nada más lejos de la realidad naturalmente lo muestra la existencia de otros tipos de historias por ejemplo esos tipos de historias que anunciábamos hace un momento nacidos de prácticas epistémicas pero en el propio espacio colonial merecen un especial capítulo creo yo en este aspecto las llamadas historias las crónicas mestizas esta forma de practicar historia natural se ubica en los márgenes del programa colonial impuesto por la metrópoli se trata de prácticas surgidas in situ a menudo dirigidas a una audiencia local en busca de objetivos que sólo se pueden entender si se considera la existencia de un entorno epistémico de conocimiento colonial básicamente mexicano desde las primeras décadas de la colonización la producción de los llamados cronistas mestizos o ladinos que ha sido estudiada por Rolena Adorno por Aguilar Moreno por otros autores recientemente han llamado la atención sobre estos textos producidos por quienes escribieron la historia de sus grupos étnicos y como estos son reveladores tanto por lo que dicen como por lo que reprimen o callan algo que nos resulta especialmente útil para mostrar cómo se construía ese conocimiento en espacios epistémicos no habitados por el poder real sus obras sirven para reflexionar sobre los usos y apropiaciones de estas formas de hacer historia natural por parte de la población de origen europeo los cronistas mestizos cumplieron con la solicitud de información completa sobre animales plantas y minerales así como las condiciones climatológicas la calidad del aire el agua el suelo y la naturaleza de los habitantes de su localidad pero lo hicieron rompiendo las costuras impuestas por el cuestionario o por las instrucciones reales o virreinales algún ejemplo por ejemplo Juan Bautista Pomar Juan Bautista Pomar era nieto de Nezahualcoyotl el gobernante de Texcoco uno de estos autores que escribe desde su Texcoco la conveniencia de disponer de una historia natural y moral de su territorio de su comunidad llevó a Juan Bautista de Pomar a desarrollar un tipo de historia natural visual y textual peculiar tomando distancia del que procedía de la corte Pomar escribía esto en 1582 sobre las plantas medicinales usadas por el pueblo de Texcoco él utilizaba la retórica del reconocimiento de la labor de Hernández y decía bueno esto ya lo ha hecho Hernández pero a renglón seguido decía así yo satisfaré en este capítulo las plantas que más generalmente se usan y sus conocidos efectos de sus curas y medicamentos en su comunidad de Texcoco decía esto ya lo ha hecho Hernández está muy bien hecho pero yo ahora voy a hacer el de mi pueblo voy a hacer el de Texcoco voy a hacer lo que realmente se usa no era el único porque una retórica muy parecida un mecanismo retórico muy parecido es el que utiliza Muñoz y Camargo que es hijo de un conquistador y de una noble indígena de Tlaxcala utiliza la misma retórica dice que no va a hacer determinada cosa porque ya la está haciendo un español en este caso el deán de la catedral de Mechoacán Juan Alonso de la Mota que ya ha hablado de las hierbas las raíces medicinales etcétera y a renglón seguido justo eso que dice que no va a hacer es lo que hace para Tlaxcala y pasa uno tras otro los remedios las plantas y las descripciones de los árboles y de los frutos que en Tlaxcala se cultivan este solamente es el ejemplo del ocote de la resina de ocote en realidad y del uso como él dice que los naturales antiguos hacían y estimado mucho de los señores la retórica de Muñoz Camargo además es la de defender a la nobleza tlaxcalteca puesto que él pertenece por razón de su madre a esa nobleza Muñoz construye una auténtica historia natural de su territorio que incluye los usos medicinales de árboles hierbas y animales referidos explícitamente a ese conocimiento que tenían los antiguos de una forma más o menos sutil pero bastante explícita en nuestro modo de ver estas historias naturales de los mestizos marcaban una diferencia notable con las elaboradas desde el poder real y también una diferencia notable con respecto al tercer grupo que era las elaboradas las historias naturales en manos de las órdenes religiosas se trata sin duda del grupo más numeroso de historias naturales que se presentan esencialmente en dos formatos a lo que podríamos considerar dos modalidades comunicativas distintas dirigidas a públicos muy distintos pero en ambas la agencia directa de los grupos significativos de indígenas resultó esencial la primera modalidad es la de los textos y ahora no la voy a tratar porque me interesa más recordar ahora aquí la otra modalidad la de los murales pintados en los espacios conventuales frecuentados por las comunidades indígenas hemos analizado en otro lugar el programa visual de la representación del mundo natural nuevo hispano desplegado por los agustinos en Malinalco y también en otras tebaidas pintadas en las paredes de sus conventos en un intento de articular la lucha por la conversión de los indios con la promesa de la salvación de sus almas esta es la misma naturaleza que trata de reflejarse la misma sociedad que trata de reflejarse en la imagen que ha servido para el cartel de esta conferencia la imagen es de un fragmento de mural de este convento agustino de Huatratlauca en el estado hoy en el estado de Puebla esta imagen que es una representación de la sociedad novo hispana de las jerarquías religiosas pero también de una reunión de miembros de la élite masculina y femenina de la comunidad indígena en cuanto a la historia natural la tebaida y el jardín del edén reaparecen también en el convento de Huatratlauca así en cierto modo las paredes de los conventos agustinos eran un sitio donde se escribía se estaba escribiendo una historia natural y moral de las indias años antes de la aparición del libro de José Acosta eso había comenzado mucho antes casi inmediatamente después de la conquista en las ciudades de gemelas de México Tenochtitlan y México Tlatelolco por ejemplo esto es lo que muestra y me disculpo por las imágenes pero no hay otras es muy reciente el rescate de la llamada caja del agua del convento franciscano de Tlatelolco una caja del agua un depósito de agua pintado y decorado por Tlacuiloque locales de Tlatelolco en los años 30 1530 de inmediatamente muy pocos años después de la construcción del convento Liliem Arroyo que es el arqueólogo que estudió las pinturas descubiertas en 2002 y que ha ido desarrollando su estudio después ha identificado acá en lo que ha sobrevivido de esta representación 10 representaciones de seres humanos con casi 30 objetos de caza pesca y recolección una treintena de especies de animales y un número igual de especies de plantas así como 9 secciones del acuático en sus correspondientes molinos de agua el envase de Tlatelolco es una historia natural pintada en particular una elocuente representación del mundo lacustre que rodeaba a las ciudades gemelas mexicas de la laguna que entonces estaban en proceso de destrucción y de reconstrucción el proceso de hibridación de los indígenas que estudiaron escribieron leyeron y pintaron en Tlatelolco refleja esa naturaleza dinámica y la riqueza y pluralidad de sus prácticas las más conocidas son estas dos y con estas terminaré no he querido tratarlas acá porque me parecen que son los productos más conocidos el primero el que tienen ustedes a su derecha es una de las páginas del libelus de medicina el libus indorum ervis del Martín de la Cruz escrito o trasladado en latín por Juan Badiano en 1552 en ese mismo espacio de la caja del agua en Tlatelolco y el otro es naturalmente una imagen del Códice Florentino de Bernardino de Sahagún en buena parte elaborado también con informantes y con pintores de la comunidad indígena de Tlatelolco lo que parece claro es que la práctica de hacer pintar o escribir historias naturales bajo la batuta de los frailes comienza y es inseparable de la conquista y el despliegue de la conversión y con esto quisiera acabar explicando que somos conscientes o yo soy muy consciente de que quedan muchas investigaciones por hacer sobre este asunto incluso con este marco de estos tres conceptos aún queda mucho por decir hay una perspectiva que también se centra en el lugar y que reclama esta dimensión global con la que empezábamos no debemos perder de vista que una importante parte de los actores de México circuló y se situó también en Manila en Madrid en Roma o en Malacca y que miraban igualmente desde y hacia México pero además es desde México desde donde se colonizaron otros espacios geográficos como el septentrion nuevo hispano o el archipiélago de las Filipinas y eso es lo que trataremos de ver en alguna medida en el taller que Angélica Morales nos ha convocado para dentro de pocos días en este mismo centro las historias naturales de ambos espacios forman parte inseparable del proceso colonizador y la estrecha relación con el laboratorio nuevo hispano hace insoslayable una perspectiva global de esas colonizaciones que tenga en cuenta qué se había hecho y qué se estaba haciendo en México en esos momentos es esencial trazar la circulación de estas historias naturales en las cuatro partes del mundo en las numerosas zonas de contacto de esa gran bola que gráficamente denominó Balbuena gracias por la paciencia